Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo hacia la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que fuiste día Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo hacia la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía